Pedro Hernández, Manelic, por favor, no digas tonterías, o sea que la gente con dinero no ha contribuido, no se lo ha ganado, cuando te toque a ti, ¿no vas a aceptar tu pensión? Claro, si ya ha pasado mañana voy por ella. ¿Pero qué no nos hacen? La tuya es como arranque parejo, ¿cómo se llama? Vas a solicitar la de inicio, esa de los niños apenas, porque eres muy joven. Voy a solicitar, no, porque voy a terminar mi primaria ahora sí, tengo la ilusión de un día obtener el grado académico sexto de primaria, ¿imaginas qué orgullo va a ser para mi familia? No, por favor entendámonos, yo no dije que no se lo merecieran, al revés, dije vayan, ahí está, siempre lo hemos dicho, mucha gente se queja, es que yo veo que llega con chofer y lo cobra. Pues ni modo, así se estableció, hay que aprovecharlo. El único requisito es la edad. Hubo un intento por, al principio hubo un intento por, en efecto, dárselo a quien más necesidad tuviera, pero era muy difícil, era muy difícil determinar quién sí y quién no. Es más costoso tener un sistema que seleccione, que simplemente dárselo a quien llega a cierta edad y se convierte en causante. Y aún cuando tenían el sistema, la gente lo engañaba. Sí. Entonces, no se podía luchar contra eso. Pablo Garza, el Seguro Popular se quitó porque era una estructura corrupta. Se cambió al Insabi, tampoco funcionó. Hoy es IMSS-Bienestar y está funcionando mucho mejor. Tenemos 50 millones de personas que no tienen acceso a el Seguro, efectivamente por todas estas tonterías que han hecho. Y es una calumnia que se lanza contra el Seguro Popular, porque no es cierto. No es cierto que hubiera corrupción, no es cierto. No hubo, a nadie se le señaló como corrupto que se estuviera beneficiando. Eso es una mentira, una mentira que lanza el presidente para tener pretexto, para quitarlo. Pero no hubo absolutamente ninguna investigación, ni se dijo que tal o cual prestador de servicios que atendía a los del Seguro Social hubiera sido corrupto. Fue una mentira, monda y lironda. Se cambió al Insabi, tampoco funcionó, no, no funcionó. Y en Bienestar tampoco va a funcionar, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social funciona gracias a las aportaciones que hacen todos los trabajadores. Y los que llegan del Bienestar no aportan nada. Nada más gastan. Ahí está el problema. Miguel Ángel Pérez, del Estado de México, 68 años. ¡Qué ingenuos! No es verdad. Hay más pobres. Salgan a los municipios y vean que no es verdad ese dato. Nadie haya dicho que desaparecieran los pobres. Simplemente que esas personas que contaban como pobres empezaron a recibir dinero, sobre todo del extranjero, aunque también de algunos programas sociales y estadísticamente dejaron de ser pobres, aunque iban igual. Exactamente igual que antes, porque estadísticamente ya ganan un poquito más. Exacto, ese es el punto, que salieron del rango en el que se mide si hay pobreza o no hay pobreza. Apenitas. Sí, exactamente. Pero evidentemente, si uno va a los poblados, ven que faltan recursos, faltan servicios públicos, etcétera. Pero, gracias a las remesas y a otros factores que desde luego no son totalmente atribuibles a este gobierno y a sus decisiones, salieron de esa medición de la pobreza. ¡Qué bueno! Yo anduve por unos poblados de Michoacán últimamente. ¿Por qué de allá? Me trajeron. Es muy curioso como esas casas de adobe ya fueron sustituidas por unas mansiones, todas con aspecto gringoide. Todas, ¿eh? Ya saben, Porsche y el estilo californiano que le llaman de construir. Pero dice uno, ¡qué chistoso! ¿De qué es ese dinero? ¿De dónde vino tanto dinero para construir eso? Remesas y narcotráfico, me dijeron. Ulises, actualmente hay más gente pobre. Veamos los precios de los productos. Tienen que trabajar esposa, esposo e hijos y no alcanza. Mi señor padre tuvo siete hijos y solo él trabajaba y sí alcanzaba. Pero era otro el valor del dinero y esa es otra cosa. Y el pago del trabajo también era otra cosa antes. ¿Y los satisfactores han aumentado? La movilidad social cambió. Juan Antonio Enríquez Aguirre, ¿pueden explicar los grados de pobreza? Pues creo que hay pobreza extrema, pobreza, clase media y ya ricos, ¿no? Clase media empobrecida. Empobrecida. O a punto de desaparecer, según las informaciones y datos que el líder moral de la 4T quiere lanzar por ahí. Sí, la pobreza extrema es la que ha logrado avanzar por una percepción y por una derrama económica global, no individual. Más los apoyos, más las remesas. Y sí, lo lamentable o peligroso es que sea el dinero del narco o el de las remesas la que da oportunidad de vida a ciertas poblaciones alejadas de los centros urbanos. En los centros urbanos también, pero más se nota en esas poblaciones que dejan de pasar de la construcción de adobe a eso que se llama la construcción de material. Y ahí se ve el dinero en serio. Pero peligro. El narco nunca es una buena solución. Nunca. Porque los tratos que se crean por medio del narco nunca se respetan. Ni entre ellos, por supuesto. Pero esa es otra cosa. ¿Qué tiene que ver eso con el bienestar de una población? No te entiendo. Las remesas son lo que dan eso. Las remesas. Las ayudas que han dado algunos gobiernos, este y el anterior, también sirven para medir ese nivel de pobreza extrema y ese posible aumento a pobreza solamente. Llame, María. Estabas hablando del narco y es lo que te pregunto. ¿Qué no se respetan? ¿Qué tiene que ver que no se respeten los acuerdos del narco? El dinero sucio no cuenta, maníquico. ¡Ay, caramba! Ah, ese es el caso. Ese. No cuentan. Pero sí funciona. Y sí lo utilizan. Pero el costo de ese dinero es muy peligroso. Pues no. Ahora, quizá, porque ahora son otro tipo de criminales, se los expliqué que ahora están muy espantados porque son en general muchachos que solo quieren dinero rápido, consumir droga, vivir la vida y obtener. Aunque sea poco, pero... Luego, luego. Luego, luego. ¿Para qué? Para malgastarlo. Antes el narcotraficante. Me consta. Obra. Oye, no llegó la luz hasta allá porque los de la compañía no tenían el cable. Ahí está el cable. Ahí están los postes. Pavimenten. Bienestar en los poblados donde... Y era respetado el narcotraficante y querido entre los pobladores. Cualquier cosa que fallaba, él abría la cartera y de inmediato se solucionaba. Así como sucedió con el Chapo en su poblado perdido en la sierra. Carreteras. Bueno, hasta un aeropuerto le puso, Dora. Y tú dices que te consta. A mí también me consta. Y no es que uno aplauda ese dinero provenga del narcotráfico. Pero él es la calidad de vida. Acceso a las carreteras principales. Llevan agua, llevan luz. Y muchos, ante la ausencia de trabajo, de inversión en el Estado o en su comunidad, trabajan para ellos. Y sobreviven. Yo no digo que vivan con toda la moral y con todas las reglas y que sean sumamente felices. No. Pero se adaptan y sobreviven. Y la nueva generación de narcotraficantes, hoy ya no son los rancheros que rentaban la tierra. O son muchos jóvenes que han estudiado y que tienen la visión de la inversión, de cómo desfilar capitales, de irse diversificando dentro de la delincuencia. Ya no es nada más siembro, cosecho y vendo. No. Son muchas otras cosas que he abarcado. Y que otro tipo de delincuencia, de menor posibilidad de inversión y de ganancia, ha aprovechado para aumentar la extorsión, derecho de pago, de piso. Todo, 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 todo. Esas pequeñas cosas que son brutales no necesariamente corresponden a los narcotraficantes. Porque esos no invierten. El narco, sí. Y respetan su palabra. Y quieren al lugar donde nacieron. Y lo protegen. Y lo procuran. Y ayudan. Exacto. No, ¿de dónde? A ver, pobreza. Ayuda. Pobreza extrema. Vulnerable. Vulnerable. Por carencias sociales. Vulnerable por ingresos. No pobre y no vulnerable. Son los cuatro elementos que mide la pobreza. Ay, ya no. Pues. Vulnerable, no vulnerable. Vulnerable por carencias sociales. No pobre. No pobre. No pobre y no vulnerable. Ay, como quisiera ser de esos. No pobre. No pobre. No pobre. No pobre. No pobre. Gracias.